Música Donde quepamos los dos, y cien y mil y un millón, que como tú, que como yo, busqué un futuro mejor, esperas un mundo mejor, donde la vida sea, a las caricias sonrisas, ilusiones y amor. Un mundo para ti, un mundo para ellos, para quien, para mí, para un millón de anhelos. Un mundo para ti, un mundo para ellos, para quien, para mí, para un millón de anhelos. Esperas un mundo mejor, donde la vida sea, a las caricias, sonrisas, ilusiones y amor. Un mundo para ti, un mundo para ellos, para cien, para mil, para un millón de anhelos. Un mundo para ti, un mundo para ellos, para cien, para mil, para un millón de anhelos. Un mundo para ti, un mundo para ellos, para cien, para mil, para un millón de anhelos. ¡Búlmula para ti!